Y uruguayas, y uruguayas, divinas. Bueno, qué placer, qué divino haberlas visto. Felicitaciones, un espectáculo hicieron. Gracias. Arte puro, divino. Muchas gracias. ¿Cómo lo vivieron cada una? Yo sigo emocionada. Justo ayer estaba en un cumpleaños de Lucía Soria, a quien le mando un beso grande, y nadie sabía nada. Y después cuando me vieron ahí quedan todos... ¿De qué? ¿Pueden poner la máscara? No, no, estaban mirando, estaba como volumen bajo, porque era un cumpleaños íntimo, no era un gran festejo, pero quedaron todos helados. Yo sigo acá emocionada como niña chica. ¿Todos se sorprendieron como yo de lo bien que cantás? Sí. Sí. No, pues a mí me sorprendió. Yo no te tenía a Flor, capaz está mucho más acostumbrada. La danza, pero bueno, creo que encaré ahí un poco. Una cosa es cantar abajo de la ducha, y otra cosa es cantar en público, ¿no? Claro. No, claro, claro. No, para mí fue toda una experiencia. Canciones en inglés. Igual es diferente, estás tapado, como que no tenés ese miedo escénico. Claro. Como si estuvieras mostrándote realmente. Tenés como otra libertad. Porque creo que a las tres, y voy a hablar por las tres, si me permiten, te pasa esto de que vos sos el personaje, entonces es como que la gente se enamora o hincha por un personaje sin saber del todo quién es la persona que está adentro. Entonces eso también te da como mucha más libertad para jugar a lo que quieras. Y me parece re valioso, ya que estamos las tres acá, y las tres estamos en el rubro artístico, esta cosa que las mujeres tenemos en este rubro y en todos los rubros, de que a veces tenés que saber cantar, bailar, actuar, y saber un montón de cosas para estar paradas arriba de los escenarios, y que me parece que es muy gratificante que las tres hayamos podido demostrar. Con un altísimo nivel, claro. Con un altísimo nivel las tres. Gloria, ¿y vos ayer de noche organizaste una cena en tu casa? Una cena en mi casa que nadie sabía lo que iba a pasar, y en un momento, claro, como estaban mis hijos, dijimos, bueno, ellos miran siempre, tienen cuernos de investigadores, se lo miran siempre en la casa de su papá. Entonces, se colocaron adelante del televisor, y claro, cuando ellos querían escuchar y subíamos el volumen, estaba la Peque Sanders en esa reunión, porque fue como una doble provocación, ella que es tan gran investigadora de las redes de este programa, la Peque se dio cuenta y puso el teléfono a grabar y capturó este momento, que es absolutamente mágico, que es cuando, nada, cuando todas mis amigas, y aparte el chiquito que te mira y te dice, pero sos vos, Flor. Claro, miran para la tele, me miran a mí como esta cosa de cómo estás en la tele y estás en la tele. ¿Te enojaron que les mentiste? Sí, mi hijo no, porque entiende, es más grande, un poquito más grande, y entiende más este juego. Alfon, feliz, pero me dijo, me mentiste, yo te quería dar la sorpresa. Y después, nada, se mató, nos están mirando ahora, así que los amo. Me parecía tan divino que ellos me vieran en el programa, que ellos son fanáticos, porque ellos siguieron toda la primera temporada, seguían la segunda, tiene en sus cuadernos de investigadores, que me parecía, no sé, ¿qué pasa si aparece tu mamá? Ah, sí, no, imagínate el pille que van a ir a la tele. No sé qué les va a pasar, pero de verdad, esta experiencia que fue absolutamente enriquecedora, artísticamente, humanamente, porque la gente no se imagina todo lo que pasa ahí atrás, cómo te cuidan, cómo te tratan, no saben quién sos, o sea, habla de la humanidad de los que te están cuidando también. Me parece que fue una experiencia riquísima para mí, que la atesoro, y el premio era regalárselo a ellos. ¿Y a vos cómo lo viste? ¿Cómo lo viste ayer por la mamá? Yo lo pasé re bien, la verdad, sí, fue re divertido. Bueno, mismo también lo que decía Flor, que no saben quién sos y te tratan como si fueras una súper estrella, y eso está muy bueno. Y a mí, con experiencia, sí, de familiares y amigos, bueno, a mis padres les tuve que contar, porque las grabaciones empezaban a la mañana, y mi madre iba a pensar, ¿en qué andáis? Claro, obvio. Tan temprano saliendo de casa. La primera vez que cuando había empezado a ir a grabar las canciones no le había dicho nada, y era como, bueno, voy al estudio, podés jugar algo normal, decirlo normal, me voy a grabar. Claro, pero no sabía qué. Pero después, claro, con los programas le tuve que terminar contando, en realidad en un principio solamente sabía a mi manager y yo, ni siquiera a Alf, que es el de prensa, que siempre se encarga de hablar con todos ustedes, no tenía ni idea de nada tampoco. Qué divino. Y le tuve que terminar contando a mi madre. En base a mi madre, también se metió a mi hermano, y bueno, a mi padre también. Y sí, bueno, el lucro familiar. Obvio. Vos le contaste a tu papá, dijiste ayer, ¿no? Yo le conté a mi papá, que era el que me llevaba a los puntos de encuentro, y le mando un beso grande a mi mamá, perdón mamá, que no te dije nada, que me están mirando. Y nada, para mí fue, me adhiero a las palabras de mis compañeras, fue una experiencia muy linda, muy sanadora también. Mi niña, es como que le hubiera cumplido un sueño a mi niña interior, que siempre cantando, bailando, y estar en un escenario cantando y bailando, aprendiendo coreos. Temones. Quiero agradecerle a todo el equipo de producción, a la gente que trabaja detrás de cámaras, que realmente te tratan con mucho cariño, mucho cuidado, y te contienen también. Y los cocineros también, que cocinan muy ricos los cocineros. Ah, estaba rica la cocina también. Muy riquísima. Nos llevaban comida riquísima. Vamos a empezar a pedir acá a un chef también que nos cocine a nosotros. Claro. ¿Vos cantás y bailás como ella? Yo te canto, ¿eh? Y Cata la tenés todos los días, qué atrevido que sos. Los chiquitos nos cocinan nosotros, Cata. No, y una cosa para alimentar esto de que ahora se viene la máscara 3, que todo esto de que nosotros no sabemos quiénes son las personas que están en los otros camarines, intentan que no nos crucemos las máscaras. O sea, yo estuve parada al lado de Guille Pelufo, que es mi amigo, y no sabía que era Guille. De verdad, no ves a nadie en ningún momento. O sea, que el secretismo es verdad, pero a nosotros nos pasa también de este lado. Nadie sabe nada. Es que es la única manera para que funcione el programa. Nadie sabe nada. Te ponen en el casco, vas a grabar los temas. Claro. O sea, siempre incógnito. Y casi me muero igual. Yo en la escalera con ese casco casi la quedo ahí en el... Bueno, estuvimos viendo hace poquito el trabajo con Moreira de Tuyo, en el estudio de grabación en La Mayor. Ahora vamos a ver el trabajo de Agus. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos bien? Vamos. Corazón mentiroso. Ok. Ya me gusta. Mentiroso. Corazón mentiroso. ¿Qué? Está cantando muy como cantás vos. ¿Cómo hago? ¿Querés que le bajemos un poquito de tono? Ah, bueno, capaz que puede ser, ¿no? Mentiroso. Vamos a bajar otro poquito. Ok, vale. Dos más. Mentiroso. Un, dos, tres. Mentiroso. Corazón mentiroso. No tienes perdón. Muy buena. Patricia Sosa. Ahí va. Está tonta. Y descubriré que yo solo ya no estoy mejor y te pediré que me acompañes a donde en verdad no te... Esta es la pregunta. Yo creo que tienes en donde curar este mal. Es un solo. En la guitarra de Lala. Viste que canta medio... Lo dejaría todo por... Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi quedo, mi pasado, mi religión. Esta la elegí por mi madre. Mi nombre, mis fuerzas, a mi propia vida. Salud, mami. Ah, ¿me puedo hacer la puertorriqueña? Un, dos, tres. Y ya te olvidé, ¿por qué no dejaste huella? Yo no miro pa' atrás, ni pa' pa' quien me... ¿Inventaste un poco con una melodía diferente o sea, me pareció? Hice cualquier cosa, no sé. O sea, como me queda bajito, no puedo jugar tanto. Está muy buena el bajito. No te voy a reconocer. No me vuelvas a llamar hasta voz de celular. Qué pro. Es la musa que te invita a tocarla suavecita. Me siento tan rara. ¿En serio? Eso es lo que tiene que suceder, que te sientas rara. Chancleta perley. Eso no quedó grabado. Se me fue coincidencia en contra. Ah, ¿la canto arriba o abajo? Cantala como Patricia Sosa. Así que no me dejes caer. Ahí ya te parecés mucho a ti. Ya arranqué. A Upadis ya arrancó a cantar. Parece que lo sabés. Tratá de tirarle un poquito más de aire, que te suene menos la nariz. Ok. Solamente para reconocerte menos. Ando manejando por las calles que me besaste. Superior. Vamos a la difícil. Vamos lento. Vamos lento. ¿No podrás? Un, dos, tres. Como yo nunca imaginé. Patisa Sosa, Patisa Sosa, Patisa Sosa, Patisa Sosa. En que sí, claro, es muy complicado. Yo no me había dado cuenta porque, claro, uno no se da cuenta qué es lo que hace que la voz sea como de uno, ¿viste? Claro. Y yo me di cuenta que sí, es verdad, cuando tengo notas muy altas, hay algo acá que es muy mío. Y, claro, y es imposible no hacerlo. Y más que, bueno, no sé, las chicas, ¿viste? Capaz que no, son más de hablar y todo, la actuación, todo, capaz que no tienen... La gente no tiene tan presente. Claro, la gente no tiene tan presente el cantar. Bueno, yo me dedico a cantar, nomás. Entonces es como que... Te sacan bien la ficha, claro. Es como que al toque, ¿viste? Claro. Bueno, y bueno, a mí yo tuve todo, o sea, desde el primer programa hasta el último, que todos se dieron cuenta. Al toque. O sea, como muy... De hecho, yo le decía a mis padres, porque mi madre me decía, Agustina, sos vos. Ahora yo porque lo sé, me decía mi madre y mi hermana lo mismo, pero para la gente, o sea, la gente se va a dar cuenta, no te forzaste ni un poco que sea un poco diferente. Y la verdad es que era complicado. Están todos los temas bajados. Claro, están todos los temas como tres, cuatro tonos más abajo, porque claro, todos me quedan súper altos y... ¿Algunos temas elegiste por tu madre? Sí. Sí, hay unos cuantos. El de Karol G y Becky G, ese es por mi madre fija. Después hay otro también que lo dejaría todo. Sí, realmente. Bueno, ese también. Divino. Y después creo que hay uno, el de como yo nunca... Ese no lo elegí yo, ese no lo conocía. O sea, sí lo tenía, pero no así como tan presente. Y bueno, después todo lo demás... Feliz. Feliz. Bueno, y vos, Flor, también, ¿cómo te fue en la mayor? Tenemos ahora... Bueno, bien, divino. A mí me hicieron al revés, me hicieron ir al agudo, porque mi voz es como más este de acá, ¿no? Y sí, Gonzalo Moreira, por favor, hay que ponerse el pie. No, divino. Es lo más. ¿Los temas los elegiste vos? Yo elegí temas y con esta picardía. El primero que canté fue Tu Nombre, que es una canción que yo pienso en mis hijos cuando la canto, la escucho. Y después era una que le gusta a mi hija, una que le gusta a mi hijo. Ya se van a dar cuenta, se van a dar cuenta. Y bueno, las últimas dos fueron sugerencias, pero todas las otras las elegí yo. Divino. Vamos a ver y revivir ese momento. ¿De la verdad, sacate? No era lo que yo decía. ¿Cómo andás, Flor? Todo bien. ¿Esto nos vamos a divertir un rato? Sí. ¿Vamos a alargar cualquier auricular? Chiquitita, chiquitita, chiquitita. Sí. Bien chiquitita. Como si la cantase al oído a tu bebé. ¡Ay! ¡Por favor! Tu nombre es mi dulce castigo. Arrancar con tu nombre ya siento que pega fuerte y al medio. Está bien, está bárbaro. Ah, qué belleza, por favor. Y es así que trato de contarte todo esto que siento. Todo menos vos. Deja de llorar. Capaz que González, buscamos el deja de llorar, pero chiquito. Deja de sentir. Ahí va. Sí, sí, sí. Dale. Eso mismo. Tiene un... Porque ya no aguanto más el roce de tu piel. Está bárbara. La vaquita. Sí, soy mi... Eso, es tal. Viste que ella hace todo el tiempo esto. Tú. Tú. Sí. Tú. Eso. Tú. Llegaste de repente, así eres tú. Acordate del personaje. Dale. Que es apretar la voz. Sí. Respiración exagerada. Yo soy más reconocible en el grave que en el agudo. Acá no se reconoce. Vamos a tirarle escuchando a Shakira en el tono de Instagram. Dale. Si te vas, si te vas, si te marchas, mi izquierda será la gris. Vamos a volar. Dale. Bien, 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 eh. El mundo ya me da igual. Una matina. Vela, chao, vela, chao, chao, chao. Capaz que más dentro eso. Una matina. Vela, chao, vela, chao, vela, chao. Chao, chao, chao. Ahí va. Ese yo moyo, da partizano. Oh, vela, chao, vela, chao. Precioso. Capaz, capaz. Claro, claro, claro. No te asombres si te digo lo que fuiste. Le das un ceitinho ahí que es como de veterano. Esa cosa de veterana cantando folclores. Sí. Eso es el personaje. Amo de mis amores, si dejás de me quedaron. Te queda como un timbre parecido. Sí. Ay, una piña llovió. Eso tiene que ir. Me gusta, me gusta, me gusta el que fuera aquí. Bien. Uy, ¿está filmando? No, eso no lo dice. Pero que aquí es de libertad. Sí, de libertad. No, eso no lo dice. ¡Oh! ¡Excelente! Ay, me emociona mucho ver esto, por favor. Divino, divino. Sí, mucho, mucho, mucho. Le mando a mi hija de Luna que está mirando, que debe estar muy emocionada. Y en el primer bloque vimos el de él, porque justo recién me estaba preguntando a la Sofía. No quiero verlo, quiero ver todo este material. Cuando estuvo la China Suárez, yo hoy de mañana decía que cuando estuvo la China Suárez en la primera temporada, dijo que a partir de la máscara como que se había motivado a salir y mandarse. Y comentábamos de que ayer anunció que firmó con una discográfica. Con una discográfica. ¿Podemos ver esta versión de Ana Sofía Fachelo subiendo al escenario en versión cantante? Me encantaría. Atención discográfica. Como que después de esto uno también se reconoce desde otro lugar. Y por ahí adquiere un poquito más de confianza. Porque yo soy, como todos los artistas, un poco exigente conmigo misma. Y nada, salir de la ducha estaría bien. Gran cantante de ducha. Y ahora, bueno, con caniche. Ahora, vimos lo que era la parte de la grabación con Gonzalo Moreira. ¿Qué pasaba cuando se ponían el traje y la parte de coreografías? ¿Cómo hacían? ¿Cómo bailaban con esos trajes? ¿Con caniche, con los taquitos? Aparte, dije, bueno, me pusieron un par de championes. No, no bailaban. Claro, Agus tenía este modo. Claro, Agus. Vos tenías, claro, esa chancleta que era... Sí, yo con la vaca tenía la dificultad. Re antisocial, Malia. Yo no veía. Pero vaquita tenía ese movimiento, así que... Ese movimiento de vaquita, vamos a contarle a la gente lo que la gente no sabe, ¿no? Bueno, yo te puedo decir una cosa. Yo, o sea, con la voz no me di cuenta. Pero yo a ella la conocía en Masterchef y Flores como muy... ¿Ese movimiento es así? Entonces, es como que yo dije... Las piernas. Claro, yo me metí a Twitter y yo veía, ¿viste? Yo decía, no sé qué. Y cuando leí a mi fan, dije, es que sí. A mí me pasaba con las piernas. Yo vine de hacer el carnaval con Marcela en La Gran Muñeca, de hacer 140 tablados. Y medio que empalmé este proyecto con el carnaval y tenía mucho cansancio físico. Entonces, ese movimiento que nació de la vaquita, de mover las piernas, en realidad tenía que ver con mi... Era tal el cansancio que yo tenía en mi cuerpo por lo vivido, que necesitaba tener un movimiento que me... como que me activara el cuerpo. Y después ese movimiento fue como algo característico del personaje. E incluso este movimiento, que lo hacían para tirar la espalda. Pero claro, vas encontrando y vos decís, es obvio que no se van a dar cuenta que soy yo por los movimientos. Y claro que... No, por los movimientos... Y hay gente que te conoce de carnaval que también te sacó por el baile. Fui perro, fui vaca, estoy abierta a ser otro animal. Divino. Y vos giraste al final, que confundiste a alguien de jurado, dijo, es bailarina. Porque hiciste unos giros cuando te dieron el premio. Hombre, se ve un montón de halagos. Gracias. Nada, para mí también fue todo un desafío la coordinación adentro de Caniche. Respirar y ver. Respirar, ver, Caniche ve por la boca. Respirar, ver, coordinar con los taquitos. Qué divino. Las admiro profundamente. Pero fue muy divertido. Y el cruce de las máscaras era divino, porque al no saber quién era... Te cruzás en el escenario. Claro. Porque no te cruzás en... Viste que hay como mucha... Muy linda energía en este escenario. Muy... Lupe, ni Amparo, todas, todas las que están ahí, Paola, todas las que nos asistían. Claro, te cruzás en el escenario, entonces te viene como una emoción de ver otro ser humano que sabés que está viviendo lo mismo que vos, encerrado ahí adentro. Igual que... Lo querés abrazar. Qué desesperación no poder hablarte, digo. Yo les dejaba cartitas. O sea, las chiquinas de producción, no podés decir gracias. Yo me abrí la puerta. Gracias. Esta creo que es la parte más fea. No podés hablar. Yo no podía ni siquiera decir gracias, pero no podés ni juntar las manos. Pero, o sea, no se ponele. Cuando estábamos atrás, que solamente te damos el casco, si era re feo, no sé, pasabas de al lado, disculpá, no sé, gracias. Eso era re feo cuando te traían la comida mismo. Tenía que andar... No, mi cara adentro. Y en ese momento cuando les sacan la máscara... Guau. ¿Qué pasa por adentro de ustedes? Yo... Dije, Pa, ¿cómo tendré los pelos? Esa es la primera vez que ves con plenitud el estudio, que es impresionante, y que ves al jurado, y como que entendés la dimensión real del espacio, y ver después, porque una cosa es estar adentro del escenario con la máscara, pero ver después lo que es con todas las cámaras y todo, es increíble. Es increíble, la verdad que sí. Sí, o a veces llegábamos en la camioneta con los cascos puestos, porque los que te traen acá tampoco saben quién sos, y ves que de repente habían sacado a la gente del estudio, vos decís, toda esta gente es la que está en el público, los querés saludar. Yo también, y vos entrás así, claro, nadie te ve nunca. Lo bueno también es que te emocionás, llorás, nadie te... Hasta que no te sacan. Cantás adentro de la máscara. Te estoy llorando desde el arranque hasta el final, sí. Ay, qué lindo. Me cuesta emocionar. La verdad, una experiencia inolvidable. La verdad es que Maxi también nos cuida un montón. Estás bien, si no estás bien, apretame el brazo. Claro, porque hace mucho calor en el estudio, el calor adentro del traje. Los nervios. La baja visibilidad, los nervios. Que querés que salga bien. Maxi es un gran, gran, gran cuidador también de todo lo que pasa ahí. Bueno, un exitazo, la felicitamos. Gracias, Sadie. Y perdón, que nos vengan a ver, que nos sigan, que nos apoyen, porque somos artistas uruguayas. ¡Vamos! ¡Adiós, Uruguay, papá! Yo le quiero mandar un saludo a mi abuela, que hoy está cumpliendo años, decir que me está viendo. Le mando un beso grande. Y mamá también, que se levantó temprano, increíblemente. Seguro que es más increíble que vos te hayas levantado temprano. Eso es más sorprendente, pero mi madre es igual que yo, así a la tardecita, a mediodía. Bueno, la despedimos con otro fuerte aplauso. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Vamos a la pauta, enseguida volvemos.